Tenemos en línea a un oficial retirado del ejército argentino, veterano de la guerra de Malvinas, donde obtuvo la más alta condecoración militar de su país, político argentino, candidato a presidente en el 2019 y a diputado nacional en el 2021, Juan José Gómez Centurión. Hola, ¿cómo le va Centurión? Buen día Nicolás, Alberto, ¿cómo están? Bien. Gracias por el llamado y bueno, feliz día hoy. Gracias, muchas gracias. ¿En qué anda? ¿Cómo está el día a día de Centurión, hoy por hoy, ya sin candidaturas en la mira y demás? Bueno, terminando de armar el partido a nivel nacional, ahora mismo estoy de viaje, paré para poder atenderlos a ustedes, estoy en Zárate, Provincia de Buenos Aires, trabajando mucho, trabajando en todo el armado político y preparándonos para el 2023. Ahora por ahí hablamos de algo más amplio, pero salió su nombre cuando, durante la semana pasada, estuvimos hablando de las armas, ¿no? Y la cuestión armamentista. Si es necesario tener una política un poco más abierta al respecto o no. El argentino sabemos muy bien que desde la pandemia ha salido a comprar armas, ha salido a hacer los trámites para tener armas. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Tendríamos que darle la posibilidad a la gente de tener portación? No, hay dos cosas. Una es la tenencia y la otra es la portación. Son dos cosas distintas. Yo lo que digo es que durante 30 años de política desarmista, el progresismo argentino ha desarmado al ciudadano argentino y ha permitido que se arme el delito. Y esa es una ecuación que en términos de seguridad pública lo vemos en la calle todos los días. A ver, el hecho de tener armas es un derecho constitucional, digamos, el armarse en defensa de la patria es una obligación y es un derecho. Y tu casa es tu patria, tu familia es tu patria, tus hijos es tu patria. Obviamente que como todo derecho debe estar regulado, el derecho a tránsito está regulado, todos los derechos y todas las libertades tienen que estar reguladas para la vida en sociedad. Ahora, lo que vemos es un organismo de control con un espíritu desarmista, con amplia influencia de la política, es una unidad básica o un comité de acuerdo al gobierno, con leyes, con regulaciones que son absurdas, que lo único que hacen es impedir el registro de armas que tendrían que estar registrados. El objeto fundamental del control de armas es que las armas están registradas y sean trazables. Y eso es lo que no ha venido sucediendo. Usted hereda un arma, por ejemplo, de su abuelo. Fallece su abuelo, un arma que estaba registrada en otra época, antes de este modelo de registro, y esa arma termina en destrucción. Con lo cual es muy probable que esa arma termine muy barata en el mercado negro para el delito. Y este es el fenómeno que hay que regular en la Argentina, digamos, ¿no? Gómez Centurión, y más allá de ese derecho o incluso obligación constitucional de armarse en defensa de la patria, ya lo que implica más la defensa de cada uno, como usted decía, su familia, su propiedad, hay una diferencia que bien mencionó entre portación y tenencia. Hoy los inconvenientes se están dando más en lo que es la portación que la tenencia, ¿verdad? Esto nos lo comentaba un especialista la semana pasada, y quizás usted puede argumentarnos a qué se debe. No, y la tenencia también. Es un trámite complejo. Renovar la tenencia de armas es caro, es complejo, burocrático. Llega un momento dado que tanto se atrasa el organismo que usted en la renovación está fuera de la ley. Los instructores de tiros tienen problemas en el tránsito de las armas. Fíjese que en el mundo, hablando ahora de la aportación, fíjese que en el mundo lo que más se controla es la aportación oculta, porque eso es lo peligroso, la aportación oculta. Claro, se pide que esté a la vista el arma. Claro, la gente que porta armas a la vista usted sabe que es un ciudadano armado. La aportación oculta en cualquier lugar del mundo requiere inclusive más trámites que la aportación evidente del arma. Todo este modelo está patas para arriba. Yo creo que hay que darle un ordenamiento y hay que constituir un organismo que fundamentalmente controle a los portadores y a los tenientes de armas, que son ciudadanos, que pagan impuestos, que están registrados, que son trazables. Ahora, el delito tiene aportación libre, digamos. Esto es el fenómeno que hay que revertir. Y es algo que ha cambiado en la Argentina, por ahí por una cuestión generacional. Nosotros estamos entre los 30, los 40, parte de nuestra audiencia también. Digamos, hace 40 años atrás, ¿era algo por ahí más sencillo, más habitual que una persona estuviese armada en la comportación, en la vía pública, o bueno, más o menos estamos en los mismos porcentajes que ha sido durante la historia argentina? Mire, esto arranca mal en la década del 70, cuando detrás del fenómeno del terrorismo en la Argentina sale una ley que asimila las armas a los explosivos y es tenencia de armas y explosivos. Y hay una diferencia sustancial. El explosivo de por sí es un elemento químico inestable, ¿sí? Y es peligroso. Las armas no son peligrosas. Las armas son peligrosas en manos de los delincuentes o en manos del inexperto, pero no del tirador avesado, no del ciudadano lícito, digamos. Entonces, esto ya arranca mal desde aquel desfasaje social que tuvo la sociedad argentina cuando fue atacada por la subversión y el terrorismo en la década del 70. Y de ahí se vienen produciendo una serie de desfasajes con respecto a esto. Claro. O sea que, digamos, por el actuar montonero es que tenemos hoy en día, no nos podemos quitar, digamos, esta ley para usted. Montonero, FARC, FAP, ERP, digamos, por nombrar toda la fauna zoológica, digamos, ¿no? Pero esto arranca desde una sociedad que se desbalanzó cuando es atacada en la década del 70. Y de ahí se viene produciendo toda una serie de desaciertos aumentados y agravados y después vino, en los últimos 30 años, la asimilación de una agenda internacional con el tema de un Estado desarmista. Fíjese que usted en la tenencia para renovar la tenencia, creo que es un 17% del monto que paga, va a una organización desarmista que en 25 años no hizo una sola campaña de responsabilidad en la tenencia de armas. Ahora, ¿es un Estado, le pregunto? ¿Es un Estado o es una sociedad? Porque, digo, sí, está bien lo que usted menciona respecto al terrorismo, pero también hubo terrorismo de Estado, ¿no? Los mismos que tenían que cuidar a los ciudadanos en muchos casos los desaparecieron, ¿no? Y ahí también quedó una sensibilidad del ciudadano que no... Esto es parte del relato, discúlpeme, el término terrorismo de Estado no existe, es un absurdo de la Argentina. El terrorismo es una herramienta, es una estrategia para tomar el poder y el Estado. El Estado lo que hace es la aplicación, bien o mal, legal o ilegal, eso es un tema de apreciación, de la aplicación de las leyes y de la persecución de los elementos que vienen en contra de la sociedad y en contra del Estado. Con lo cual, digamos, parece que es una discusión... Seguimos hablando del pasado, seguimos hablando de hace 50 años. La discusión de la Argentina. No hay problema. Usted no es el único. No, no, pero digo, es interesante cómo Argentina no puede salir de esa dinámica en algún punto impuesta por el pasado, como usted dice. Ya sea por un lado o por el otro. Hay una clase dirigente que vive del pasado. Es muy fácil para la política hablar del pasado, ¿sabes por qué? Porque el pasado no tiene solución. La política es hablar del futuro, no del pasado. Entonces, seguir todavía, reglamiéndonos en lo que ocurrió hace 50 años, es la típica técnica y estrategia que tiene la clase dirigente argentina para no hablar del futuro. Centurión, y usted... Sí, digo, mencionaba también la presencia de una agenda internacional. ¿Qué intereses cree que puede haber detrás de esa propuesta? Ahí está. La agenda 2030 enuncia claramente un... Primero, la abolición del Estado-Nación con organizaciones supranacionales. Y después, la caracterización de un ciudadano desarmado, inerte, hermano del Estado. Léanla, la agenda 2030 es clara con respecto a estos temas. Y obviamente, nuestra clase política es subordinada a esa agenda, ¿no? ¿Esto es el Foro Económico Mundial? Bueno, la agenda 2030 está plasmada por Naciones Unidas, pero en el fondo, la ideología viene de Davos, digamos, ¿no? No vas a aterrer en nada, pero vas a ser feliz, yo te lo garantizo, dice Bill Gates, por ejemplo. Claro. Ahora, Miguel Ángel Pichetto ayer tuvo una declaración interesante que también queríamos dialogar con usted. El dirigente de Juntos por el Cambio propuso debatir una nueva ley de defensa y de seguridad interior y también la creación de juzgados y cárceles especiales para narcos, pidiendo que tiene que haber más flexibilidad para utilizar las Fuerzas Armadas en definitiva en eventos que son riesgosos para el país. ¿Usted qué opina? Sí, claro. Bueno, eso nosotros lo propugnamos claramente, lo interesante hubiera sido que Pichetto, cuando fue ocho años el arquitecto jurídico del kirchnerismo, lo hubiera propuesto, digamos. Este es el tema, hablar desde la salida de la función pública es fácil. Y, pero ahí nos quedamos igual, ahí nos quedamos en el pasado otra vez, ¿no? Digamos, por lo menos es... No, esto es presente, porque él está hablando ahora, esto es presente. Por eso, pero digamos... Esto es presente de acuerdo a un currículum y a una trayectoria. Es obvio que las amenazas en el mundo hoy no reconocen escritorio. No hay amenazas que van al escritorio del Ministerio de Seguridad y otros al escritorio de Defensa. Argentina, nosotros, nuestra propuesta que ya tendría que tener un Ministerio de Seguridad Nacional que reúna los elementos de seguridad y los elementos de defensa y se articulen en este tema del control y del análisis de las amenazas. Las amenazas hoy en el mundo transitan desde el terrorismo, ciberterrorismo, obviamente el delito transnacional ya es un actor estratégico hoy en todos lados del mundo y especialmente en la Argentina, con lo cual tendría que ser abordado del Estado de una integralidad y no de estos compartimientos estancos que genera la política entregándole a un cacique un ministerio y a otro cacique y a otro ministerio que no tienen ningún tipo de vínculo ni conexión ni capacidad de acción. Centurión, y en lo que respecta al narcotráfico puntualmente, ¿usted cree que es una batalla que más allá de que el Estado logre organizarse mejor ¿tiene sentido seguir dando a los efectos de que en definitiva es una máquina que se retroalimenta el narcotráfico financiando la política una batalla que por ahí muchos plantean quizás es más sana encararla desde un lugar de la legalización con la contención la medicina respaldando y las farmacéuticas haciéndose cargo de un mercado y de adultos responsables decidiendo qué hacer con sus vidas? No, mire, a ver, la única guerra que usted pierde es la guerra que no da. El narcotráfico es una guerra y el Estado debe darla. Obviamente que la versión facilista es legalicemos la droga y entreguémosle un negocio a una producción de droga que está cartelizada por las peores organizaciones del mundo es obvio esto usted lo va a escuchar a diario a ver Argentina es un país a diferente de otros países de Latinoamérica que por ejemplo es el tercer exportador de cocaína a la Unión Europea a los países de Europa y es un país que no produce hojas de coca ni por latitud ni por altitud ¿sí? Entonces Argentina tiene una situación privilegiada para luchar contra el núcleo del narcotráfico que es un país que produce droga para exportarla y además el problema porque yo también he escuchado muchos políticos dicen bueno si al final la droga la consumen los europeos ¿por qué no aprovechamos el negocio? y muchos lo aprovechan ¿no? El problema de la producción de cocaína en el Gran Córdoba Gran Rosario Gran Buenos Aires es que deja un rastro terrible para nuestros chicos sobre todo los chicos más carenciados que es el paco porque el paco es el subproducto de la cocina digamos y eso es lo que se utiliza como moneda de pago para toda la logística del narcotráfico Argentina debe dar guerra frontal al narcotráfico con el estado organizado hoy en día frente al delito organizado lo que le propone en la Argentina es un estado desorganizado ¿y otro ejemplo de delito organizado usted considera que puede ser el accionar de los mapuches en el sur tanto de Argentina como de Chile? parece que ese es otro tipo de delito con otro tipo de rey gran internacional que el RAM fue fundado en un estudio de Inglaterra digamos está en el acta fundacional del RAM todos los esto es un principio de conflicto étnico que le están instalando a Chile que le están instalando a Argentina desde usinas internacionales obviamente y siempre los conflictos étnicos donde se producen en los lugares que producen alguna materia prima de importancia vital para el mundo arriba del litio arriba del gas del petróleo a 100 kilómetros de vaca muerta y obviamente el estado argentino que en los últimos 30 años se ha manifestado como un estado fallido no lo quiere enfrentar y no lo está pudiendo enfrentar de la mano de nuestro dirigente político Gómez Centurión le preguntamos digamos cómo le impacta a usted la irrupción o el crecimiento mejor dicho de mi ley en la política argentina no yo lo veo a Javier lo apoyé cuando fue candidato a diputado a diputado en la ciudad de Buenos Aires porque yo no tenía candidato en la ciudad de Buenos Aires creo que hoy mi ley es un fenómeno social que tiene que hacer el esfuerzo de terminar de consolidarse como un actor político digamos con propuestas con un con un proyecto de país con con medidas concretas para solucionar el problema de los argentinos y trazar un horizonte estratégico para la Argentina se mantiene cercano a mi ley digamos no 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 yo hace mucho que no hablo con Javier y me parece que somos dos propuestas totalmente distintas nosotros propugnamos soberanía frontera producción trabajo exportación nosotros somos una propuesta totalmente diferente con lo cual no dejo de respetarlo a Javier digamos tenemos muchos puntos en común los dos obviamente somos defensores de la vida hemos luchado contra el aborto pero somos dos propuestas políticas distintas y cómo está digamos para usted conformado hoy cómo debería estar conformado hoy la fuerza si fuese en las elecciones 20 o 23 estamos ahora quién le gustaría que gane entre los que se notan que están en algún punto en la delantera la reta entre un la reta y un milay por ejemplo a ver yo lo que creo que es un negocio fenomenal adelantar la discusión un año en la política digamos creo que es el gran negocio de las consultoras los asesores políticos creo que hay un enorme mercado que vive del dinero público detrás de la política y eso es un gran negocio me parece que falta un año en la Argentina falta muchísimo tiempo y falta que pasen muchas cosas todavía no adelantemos la conversa bueno me parece bien me parece bien pero no podía no preguntar ahora el tema del día claramente es la salida de Culfas del gobierno con una denuncia de corrupción que ahora entendemos muy bien que el conflicto no es el gasoducto el conflicto no es las necesidades de la gente si bien se llenan la boca hablando de las necesidades de la gente la discusión era por por la guita por quien hacía la obra en definitiva eso creo que el argentino lo está empezando a entender le da crédito a las denuncias de Culfas usted la verdad que no tengo información de detalle ahora no es que nos dimos cuenta ahora nos venimos dando cuenta hace mucho tiempo que la discusión de la política es la caja es quien se roba la obra pública y cuanto se roba la obra pública si pero en un principio te diría ayer le diría ayer y hoy en la mañana inclusive escuchando mensajes pude pude notar también que muchos oyentes se quedan en la discusión ¿no? de la necesidad del gasoducto y demás y pareciera no entender digamos la trama que hay detrás de todo esto ¿no? al final podemos darnos cuenta que la pelea no era es decir los tubos venían de Brasil es decir la pelea era por bien por ver quien se quedaba la obra ¿no? por ver quien por lo menos eso es lo que está diciendo Kulfas que volvió a ratificarlo y ahora encima lo cita el juez Rafeca si no me equivoco si claro pedían la participación de Cristóbal López y de Electroingeniería pero hay en juicios a la vicepresidente hay un PBI medio un PBI medio de la Argentina en discusión si se lo robaron hace 10 años o no digamos esto que es lo que le quiero decir tiene razón en lo que usted está planteando lo que digo que no es nuevo ni nos puede asombrar a los argentinos digamos a ver la catástrofe de la Argentina casi 50% de pobres un país que está desolado un país con pobreza a la punta de los países con desnutrición en Latinoamérica cosa que en la historia de Argentina no había pasado no es casual no es que nos cayó un tsunami que nos cayó la bomba atómica en la Argentina lo que nos cayó fue esta clase de dirigentes digamos y la consolidación de este modelo político en dos versiones que son complementarias y que vienen saqueando a la Argentina desde hace 30 años esto no es casual lo que nos está pasando ahora yo lo que les digo es que en toda discusión pública ustedes deben ver el puerto de Ushuaia el canal Magdalena el gasoducto la represa Néstor Kirchner en todas las horas lo que está en discusión detrás de eso es la caja ahora Gómez Centurión ¿no le parece que deberíamos incursionar en una especie de mano dura pero de verdad con los con los casos confirmados de de corrupción? pero es que no hay mano dura mano blanda ¿hay ley o no hay ley? en la Argentina no hay ley si la ley no es pareja no es ley si el ladrón de gallinas tiene un tratamiento y termina este apilado en una cárcel vergonzosa y la vicepresidente sigue en ejercicio digamos en la Argentina no hay ley este es el problema hay que hay que aplicar la ley no hay que hacer mucho más de lo que hay que hacer hay que aplicar la ley y ese es el problema de la Argentina una justicia cooptada por la política amilanada por la política permanentemente atropellada por la política y es muy difícil que en la Argentina en la Argentina impere el ejercicio de la ley muy difícil antes antes de despedirlo quería consultarle brevemente sobre el plano internacional y que nos cuente su apreciación sobre cómo vio la reacción de Rusia ante la situación en Ucrania y cómo considera que se puede terminar de desarrollar los eventos allí usted se refiere la reacción de Rusia ante Ucrania con respecto a qué perdón bueno sí por ponerlo en algunos términos en boca de los dirigentes rusos de que era una reacción ante el intento de Ucrania de incorporarse Sotam ah sí claro bueno me parece que me parece que es un gran fracaso de la Unión Europea digamos la Unión Europea venía incentivando este modelo amenazante hacia Rusia y la declaración de Ucrania de querer entrar a la NATO era trasladarle la frontera y trasladarle la frontera de intercepción de misiles de lanzamiento de misiles 400 kilómetros hacia adelante y era obvio que era la excusa iba a ser el motivo por el cual se iba a generar lo que se generó yo vengo de Europa ahora estuve en España estuve en Roma donde un par de conferencias y claramente en Italia en España lo que dicen acá hay dos ganadores y acá hay dos perdedores los ganadores son Estados Unidos y Rusia de este conflicto y los perdedores la Unión Europea y Ucrania Comecenturión muchísimas gracias por su tiempo le mandamos un abrazo un placer gracias por el llamado gracias igualmente hablábamos con Gómez Centurión respecto a algunas cuestiones de